hey yo el novato aquí mi gente que lo que le traigo una vida gracia hoy nos fuimos con skinny flex o micro no sé de qué ver tema me salió el recomendado y esta canción así que vamos a meter mano para ver que lo que espero mi gente tres cositas tres cositas bien sencillas que tienen que hacer antes de empezar el vídeo suscribirse dejar su like y activar la campanita notificaciones muchísimas gracias así que vamos de mano para ver que lo que qué tú estás haciendo mi loco por el vídeo se ve que va a estar de gantel esta vaina se ve que va a estar vamos a ver autobahn a 200 la autopista nadie me frena enfocado en dinero y la familia no hay tiempo para tu tema tiran en tema pero cara a cara me ven y me cambian de tema por canciones son una gente pero cuando estamos ahí nada que ver nada que la planta se quema en el barco me quedo una cosita en qué idioma fue ese verso ahí que fue lo que él dijo por favor ayúdenme ahí en los comentarios cara a cara me ven y me cambian de tema en el barco me quedo afónico no veo el faro morado del tónico tú eres un junkie crónico en la boca tu puta o micro foca la flick nick 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 a la babilón cuates de la tex y fue ok a él fue que le llegó el vídeo o la foto del otro pan a la que él tiró no me molesta tu tos rap de la street yo no hablo como bitch fuck box cuando me hable baja la voz en el piso ocupa no stop no stop no stop buscando beneficios no stop en business soy como ghost adesaña estoy con el voz dos fantasmas pero el loco está tirando 11 verso aquí duro la creta coño skinny flex me gusta el flomeo sigo con dios vuestro tiempo moto de cross asesión de la police con parís foc tu el trabajo con hashish tonto en dublet como rimka coño foc tu el trabajo con hashish ey ey duro duro la droga la vendemos en el parís tonto en dublet como rica es a mí la droga la vendemos en el parís auto van a 200 la autopista nadie me frena enfocado en dinero en la familia no hay tiempo para tus demás tiran en temas pero cara a cara me ven y me cambian de tema joseando de lunes a dimanche vuelo a sativa la planta se quema uh uh hey hey joseando de lunes hey 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 joseando todos los días ahí y la planta se quema hey me gustó me gustó hey flow maliando espérate eso hay que escucharlo otra vez la creta en el barco me quedo afónico no veo el faro mora o daltonico tu eres un junkie crónico en la boca tu puta omicron foca la flick nick 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 a la babilón nick a la babilón pa que tapas tu cara maricón yo no bolsillo hey 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 pa quien fue eso ahí la creta hey hey pa que tapas tu cara m m hey yo de cash no hay pánico todo está blanco pálido llamo kiriku toca cambiar método chiva to canta en labbra tu no quieres beef aquí somos g freno como ni for speed hey 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 duro duro ese verso y tu no quieres problema conmigo mi loco porque voy a jay te frees no cago g pa aquí se oye el click zapas nike stick guardo los haces paso la fase subo de clase pase lo que pase tu eres mi bro cero coro con puse yo no soy blot ni clip uh uh pase lo que pase tu siempre estas conmigo tu eres de los míos tu eres mi bro loco hey quiero pana de bling bling why you bitches is tripping strapped up where is the victim oh shit oh shit why you bitches is tripping hey hey duro duro me gustó como jugó ahí con la pita hey 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 quiero pana de bling bling why you bitches is tripping strapped up where is the victim foca la flica oh estoy buscando la vida bro riego las plantas oh si no salto pa la tico oh foca la flica oh estoy buscando la vida bro bro oh coño hey hey no no hey hey se está pasando el loco está tirando unos versos aquí sicario el loco la creta otros van a 200 en la autopista nadie me frenas enfocado en dinero y la familia no hay tiempo para tus demás tiran en temas pero cara a cara me ven y me cambian de tema no 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 está duro está duro el beat el el coro también está duro ahí me tiran en pita por en cara a cara me cambian el tema la planta se quema nicta me registo a big money con el alcohólico en el barco me quedo afónico no veo el faro mora o dalzónico tú eres un junkie crónico en la boca a tu puta omicron foca la flick nick 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 a la babylon oye pero le hicieron la vuelta loco oye el pana le hicieron la vuelta ee no está dura está dura esta canción hey hey me gustó pila la canción de verdad que si hey skinny flex con omicron te pasate mi loco en esta vuelta te quedó dura esta canción de verdad así que ya de esa mente si les gustó la reacción déjenme saber en los comentarios sigan dejando su like síganme comentándome síganme recomendando más canciones para que sean responsables de mi siguiente vídeo los quiero mucho y hasta la próxima síganme síganme